El Padre Juadir El Padre Juadir en su obra Santuario de Hispanismo y Barbarismo Señalaba que en cuentas de ya ahora se significaba Ejemplar, norma, regla, método, rechado, orden y vista Cachando la sección actual de tarifa de derecho Arancel 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 de honorarios Ley Dos Uno Ocho Tres Nueve Baby Por otra parte con el uso del vocablo hemos pretendido hacer Alucin Alucin A los preceptos sistematizados que en la ley Brillen sobre todo el tiempo y forma de fijar en volumen Dos Formas de retribución y garantía De sus titulares Danza, danza, danza Arancel 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 Tres 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 La sesión actual de Tarifa Sí, mi dicho Danza, danza, danza Arancel 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 De honorarios ¡Cómo es! ¡Dios escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! Arancel 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 De honorarios ¡Dios! 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 ¡De honorarios! Arancel De monumentos Calardos ¡Dios! 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 ¡Das! Gracias.